Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Este vídeo iba a ser un repaso a las cartas que van a rotar en septiembre, cuando salga la próxima colección Zendika Rising, pero es que acaba de saltar un notición gigantesco ahora mismo en Magic, increíble. Yo creo que es una de las cosas más sorprendentes que ha pasado en los últimos años, y no es bueno, son prohibiciones nuevas, muchas y en muchos formatos. Realmente espectacular, como digo, hoy el día de hoy va a sacar el vídeo de repaso de qué cartas rotan, qué cartas, qué colores van a perder más importancia en el nuevo estándar que se nos viene, pero es que olvidad todo, o sea, olvidad todo. Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Estoy aquí alucinando. Anuncio para el 8 de agosto, porque hoy estamos todavía a día 3, estamos a día 3 de agosto. Pone 8 de agosto, pero realmente la publicación es el 3 de agosto y supuestamente, aunque no he dicho fecha grata, no sé si esto es la fecha en la cual van a entrar en efecto las prohibiciones, dentro de 5 días entiendo que sí, ¿vale? Ahora os comentaré por qué digo que me surge la duda, pero lo importante no es eso, lo importante es que en Standard se ha encargado la recuperación forestal. Ya sabéis que el pasado fin de semana y anterior se disputó el Players Tour, y el mazo más jugado con muchísima diferencia fue el mazo de recuperación forestal, en su versión de 3 o en su versión de 4 colores, tanto que eran el 55% del formato, ¿vale? Era muchísimo, pero bueno, tampoco era tan grave, yo creo que tampoco era un mazo tan dominante, ¿no? O sea, era muy bueno, era el mazo más jugado porque era el mejor, pero no era tan dominante. Pero nos ha sorprendido que de repente, unos pocos días después del Players Tour, y sobre todo, lo más importante, es que queda un mes y medio para la rotación de Standard. A esta carta, después de estar casi un año y medio en Standard, legal, se ha jugado siempre, se ha jugado mucho, ahora de repente, a un mes y medio de que la vayan a sacar de Standard, ¡zas! La prohíben. Lo malo es que es infrecuente, así que no nos darán comodines. Ahora hablaremos también de los comodines. Segunda prohibición, espiral de crecimiento, otra común que lleva con nosotros un año y medio prácticamente, y le queda un mes y medio en Standard, la van a... va a rotar fuera de Standard y la prohíben ahora. O sea, que se cargan la espiral de crecimiento, que también formaba parte de la espiral de crecimiento de los mazos de Recuperación Forestal, pero además también de los mazos Band Ramp. Como explican un poquito más abajo, mientras que en la Wilder Reclamation estaba en el 55% de los mazos, o sea, de Recuperación Forestal, estaba en el 55% de los mazos del Players Tour, el Growth Spiral estaba en el 68%, porque eran los mazos de Recuperación Forestal y también los mazos de Band, los Band Ramp de Control, los Band Ramp de Control, ¿no? Tan conocidos. Bueno, pues se han cargado dos cartas de este mazo, se ha encargado el mazo, por tanto, obviamente, pero es que no se han quedado ahí, es que aquí la cosa, seguimos llevándonos la mano a la cabeza. Que han prohibido el Teferi, mira, de estas sí que nos van a dar comodines porque es rara. Que prohíben también el Teferi, o sea, es decir, otra carta que ha estado un año y medio. Es cierto que es muy buena, de las mejores cartas de Standard, por no decir la mejor, pero tampoco, a ver, ya nos habíamos acostumbrado a él, sabemos que es una carta excelente, gran calidad, y bueno, que él ha estado jugando muchísimos mazos, pero de repente, ahora ya digo, vuelvo a insistir, a un mes y medio de la rotación, sin avisar y sin nada, de repente se sacan esta lista de prohibidas, que no correspondía, ¿vale? Es como una especie de lista de prohibidas un poco de urgencia, ¿no? Pues prohíben el Teferi, supongo que un poco para compensar el poder que cortan de la recuperación forestal y de la espera de crecimiento van a bañar también el Teferi, que le faltaba un mes y medio en Standard, pues estás, lo prohíben a un mes y medio de que rote, después de un año y medio con nosotros, pero es que también se ha encargado el gato. Esto es curioso porque me acuerdo que el gato, cuando salió en el trono del Drain, el gato no rota en septiembre, ¿vale? El gato sí que se iba a quedar. Hubo gente que debido a lo opresivo que era la combinación de gato y de horno, ¿verdad? Que se juega muchísimo y que sobre todo es muy pesado de jugar, porque se hace muy lenta la partida, hay que hacer muchos clics para sacrificar, devolverlo, tal cual, todos los turnos, muy, muy pesado. Hubo gente que decía, hay que prohibir el gato y tal, pues mirad lo que ha pasado. Agosto, 3 de agosto de 2020, han prohibido el gato, el familiar del caldero, que era el nombre en español, el Teferi, por cierto, no me acuerdo cómo se llama en español, Teferi, no sé qué del tiempo, claro, Times Revere, pero vamos, el familiar del caldero, el cauldron familiar, prohibido también en Standard, es que se han cargado Standard. Me voy a saltar Pioneer, ¿vale? Porque fundamentalmente este canal está dedicado a Magic Arena, ahora hablaremos de Pioneer, pero me voy a saltar a los formatos que sí que afectan a Magic Arena, que son, es que en Historic también se ha encargado la recuperación forestal en Historic. Es que, de hecho, a raíz del dominio que ha tenido la recuperación forestal en el Players Tour en Standard, el mazo había saltado también a Historic, y en Historic también estaba dominando bastante, o estaba siendo bastante jugado, ¿no? Así que, bueno, de hecho, en el Historic Challenge, que fue este fin de semana pasado, hubo varios mazos que consiguieron el objetivo de ganar esos 2.000 dólares jugando recuperación forestal, así que han decidido cargarse también en Historic la recuperación forestal. Se la han cargado en los dos formatos que hay en Magic Arena, una carta que ya digo que es infrecuente, que llevaba ya mucho tiempo con nosotros, y de repente ahora, pues, saltó la noticia. Y es que además, es que no se quedan cortos, se han cargado también el Teferi, el Teferi de coste 3. Entonces, recuerdo que en Historic hay, bueno, hay más de 3 Teferis, ¿vale? Pero hay 3 Teferis que se estén jugando, el Teferi de coste 5, que era el de Dominaria, el Teferi de coste 4 nuevo de M21 también se está jugando, y el Teferi de coste 3 de la Guerra de la Chispa, se jugaban los 3 Teferis en el mazo azul blanco de control, triple Teferi, ¿vale? Bueno, pues se han cargado al pequeño, al de coste 3. Ponen suspendido, ¿vale? Porque suspendido es un eufemismo que utilizan para no decir prohibido, ¿vale? Dicen, no, suspendido es porque a lo mejor luego lo desprohibimos en el futuro, como toda la vida, siempre se han prohibido cartas y luego se han desprohibido con el paso del tiempo, ¿no? O sea, no entiendo la palabra suspendido, no sé por qué siguen insistiendo con llamarlo suspendido, es una prohibición, ¿de acuerdo? Solo que es en revisión hasta la próxima ocasión, momento en el que dirán, ahora ya sí que está prohibido, o sea, que es un eufemismo un poco tonto, ¿vale? Es como para quitarle peso a la prohibición, pero realmente el peso es que estas cartas no se pueden jugar en Historic, ¿de acuerdo? Y también se cargan en Brawl el Teferi. La verdad es que en Brawl el Teferi sí que era muy opresivo, un planeswalker, un comandante tan poderoso, tan pronto que entraba en la partida, era muy opresivo y yo creo que en Brawl, pues, está guay que prohíban el Teferi, está guay. Se dejan todavía otros planeswalkers muy poderosos, como Nicol Bolas, por ejemplo, que también domina bastante en Brawl, pero realmente se han cargado uno de ellos, a ver si con el tiempo se cargan también Nicol Bolas, yo que sé, yo no prohibiría ni el Teferi ni el Nicol Bolas en Brawl, vamos, no prohibiría el Teferi ni la reclapuración forestal ni en Historic, vamos, que tampoco los prohibirían en Standard, si es que ya nos habíamos acostumbrado y rotaban dentro de un mes y medio, nos quedaba muy poquito con ellos, así que una notición increíble, que nadie se esperaba que de repente hoy, lunes 3 de agosto, saltasen con una lista de prohibidas tan extensa, tan profunda, a tan poco tiempo de la rotación y que afecta tantos formatos, por cierto, en Pioneer, por lo menos por comentarlo, prohíben el Inverter of Truth, prohíben el Ketis, no sabía que el Ketis estuviese jugando en Pioneer, pero es que yo no juego nada de Pioneer, Ketis es una carta muy poderosa en Historic, en Magic Arena se juega mucho, los mazos de combo de Ketis son de los mejores del formato, y además son muy pesados de jugar, pero es que también se ha encargado la Walking Ballista, a ver, ya cuando la Walking Ballista, no había visto este dibujo nunca, como mola, pero si parece un Battle Mech, totalmente de Battletech, vamos, o sea, parece un Mech de Battletech, no sabría decir cuál ahora mismo, un Griffin o algo así, quien conozca un poco el 3025, bueno, pues, se ha encargado la Walking Ballista en Pioneer, era una carta, a ver, que esta ya se sabía que era muy poderosa, y que en Pioneer podía llegar a generar combos, sobre todo, por ejemplo, hace poco salió Elliot, con Elliot y mil cosas, no sé mucho de Pioneer, de hecho no sé nada, pero sé que la Walking Ballista hace muchas cosas, y el Underworld Bridge también se lo han cargado, estas dos cartas, Ketis y Underworld Bridge, siguen en Historic, y se van a convertir en combos muy poderosos, de hecho ya hay mazos de Underworld Bridge, de Brecha del Inframundo, y de Ketis en Historic, que son muy buenos, bastante poderosos, y es cuestión de tiempo que acaben dominando demasiado, a mí lo que me llama mucha atención, a ver, aquí hay un texto, os voy a dejar el enlace, debajo de este vídeo en la descripción, os dejo el enlace para que lo leáis, no está en español, solamente en inglés, explicando los cambios que han llevado a cabo, y un poco el porqué, básicamente dice que a raíz del Players Tour, el Players Tour 3 y 4, es el Players Tour que se celebró el fin de semana pasado, y el anterior, y los cambios recientes de Core Set 21, bueno, pues entonces se han dado cuenta de que hacía falta estos cambios, ¿vale? La cuestión, a mí lo que me raya un montón es que consideramos esto un experimento, o sea, habéis prohibido 18.000 millones de cartas como experimento, o sea, no es un experimento, es porque había, si lo habéis hecho, con lo profundo que es esto y lo grave que es, tiene que ser por unas razones de peso, en plan, vamos a experimentar prohibiendo 12.000 millones de cartas, no sé, parece un poco extraño, dicen que se acerca a Zendika Racing, bueno, lo voy a dejar como digo en el enlace para que lo podáis leer tranquilamente, aquí viene un poco lo que os decía antes, ¿no? Que la espiral de crecimiento representaba el 68% del día 1 del Players Tour Finals, y la Wilderness Reclamation el 54%, yo he dicho 55%, pero vamos al 54%, es curioso que se carguen estas cartas, y también se carguen el Gato de Lorno, es decir, muchos mazos, Rectors Sacrifice, ya no va a ser lo mismo, de hecho ya deja de ser prácticamente jugable, incluso en estándar, en Historic se está empezando a jugar también este tema, pero en Historic no se ve afectado, o sea, lo han prohibido en estándar, así que lo seguiremos viendo, supongo que en Historic, pero ya en estándar, pues obviamente Rectors Sacrifice, bueno, Rectors Sacrifice, nos olvidamos de ellas, a ver, van a surgir muchos mazos nuevos, ¿no? Luego hablaremos de esto, o sea, mejor que luego, mañana o pasado, tendré que hablar un poquito de estas cosas más profundamente, como digo, porque tenía un vídeo preparado, sobre las rotaciones de septiembre, que no, ese vídeo no se va a ver afectado realmente, lo iba a publicar hoy, pero desde luego podría llegar a cambiar un poco lo que viene después, que es, ¿qué mazos se van a jugar tras la rotación de septiembre? Pues mira, aquí hay un mazo ya, seguro que no, el mazo del gato, seguro que no, vale, bueno, explicando un poco también en Pioneer, como digo, el texto está en inglés, no está traducido al español, si os manejáis bien con inglés, estupendo, si no, lo paséis al traductor de Google, a ver qué os pone el traductor de Google, y aquí lo que explican, que el metagame de Historic está evolucionando rápidamente, no ahora mismo, entre la salida de Jumpstart, y luego en el futuro, que salga Monket Remastered, por cierto, salen dos semanas, el 16 de agosto sale Monket Remastered, va a sufrir muchos cambios, y han decidido prohibir la recuperación forestal, y el Teferi Time Reveller, bueno, leedlo tranquilamente, porque no me lo he leído, la parte de Historic no me la he leído, me he leído la de Standard, y la de Historic no me la he llegado a leer, aquí la cuestión dice, el anuncio, y la fecha efectiva, yo entiendo, si vamos arriba del todo, que la fecha de anuncio es hoy, 3 de agosto, y la fecha efectiva, es el 8 de agosto, porque pone 8 de agosto, lista de abanadas y restringidas, porque aquí abajo, donde pone la fecha, dice, en el pasado hemos dado una semana, y tal, pero dice que a partir de ahora, vamos a empezar a dar menos tiempo, pero no dicen cuánto tiempo, es que desde el día 3 hasta el día 8, es prácticamente una semana, ¿sabéis lo que quiero decir? Que dicen, estamos a día 3, esto entra al 8, no sé si esto es una errata, es lo que quiero decir, o si es real, porque sigue siendo una semana, dicen antiguamente, daba pues una semana, ahora vamos a hacerlo en menos tiempo, en lugar de una semana en 5 días, me parece mucho tiempo, pero vamos, si no está mal, si no hay ningún tipo de errata, voy a recargar la página, a ver si han corregido, casualmente, justo, justo han corregido, ¿veis? Ponía 8, ahora pone 3, vale, vale, han corregido, han corregido, era una errata, ya digo, es que lo dije al principio, cuando me puse a leer el artículo, os dije, este 8 no me cuadra, cuando empezábamos el vídeo, efectivamente, lo han dejado a día 3, ya me parecía extraño, y aquí lo que digo, es que no especifican el día, en el que entra en efecto, así que habrá que esperar, esperamos, si han dicho que va a ser menos de una semana, pues esperad que para mañana o pasado mañana, en cuanto tengan preparado un parche de actualización en Magic Arena, pues será introducida esta nueva lista de prohibidas, vamos, yo no sé, o sea, me parece que es, cambios tremendos, van a cambiar completamente estándar este mes y medio, que nos queda de estándar antes de la rotación, ya estoy empezando a desear jugar, la verdad, otros mazos que eran inviables, por ejemplo, os acordáis de los mazos de auras, las blancas verdes de auras, las blancas negras de auras, la Temur aventuras volverá, la Golgaria aventuras volverá, Monoblack devotion, los mazos de devoción, podrían volver a aparecer de nuevo en estándar, con todas estas prohibiciones, pensad que es que muchos mazos quedan tocados de muerte, o sea, obviamente desaparece completamente Recuperación Forestal, los mazos de Uros, ya no van a ser tan poderosos, las Vant Ramp, bueno, desde luego es que van a ser muchísimos, o sea, sin Teferi y sin Growth Spiral, esos mazos, yo creo que ahora serán malos realmente, ¿no? Azorius de Control incluso va a sufrir ya sin este Teferi, ya no va a ser lo mismo, o sea, que realmente muchísimos mazos se van a ver afectados, así que jugad, yo a mí me recomendaría jugar los mazos que no se ven afectados por estas cuatro prohibiciones, o sea, por ejemplo, Monoverde, la Monoverde Stumpy, Azorius Flyers, por ejemplo, Gruul Agro volverá, Monoverde va a volver a jugarse, o sea, los mazos que no se ven afectados por estas cuatro prohibiciones, o sea, todos los mazos que no sean de Rampeo básicamente, o de Sacrifice, van a mejorar un montón, así que os los recomiendo, y luego en Historic, pues ya digo, la Wilderness Reclamation era una novedad en Historic desde hace una semana o dos semanas, desde el Predestrus, como os digo, eso no creo que vaya a cambiar mucho el tema, dejarán de jugarse esos mazos de recuperación forestal y ya está, y el Teferi tampoco se jugaba tantísimo en Historic, así que tampoco es un cambio demasiado grande para Historic, de hecho, lo que me sorprende es que me hayan dicho, Muxus, prohibido en Historic, o algo así, nos habría parecido más normal que en Historic, digas en Muxus, el nuevo Goblin este que está petando Historic, lo prohibiesen, eso sí que habría sido lo normal, pues no, te dejan en Muxus, o sea, preparaos para Muxus, 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 bueno, pues nada, mañana me pondré con el vídeo de las cartas que rotan en estándar, ¿de acuerdo? Y de momento, pues nada más, solamente os dejo aquí con la noticia, espero vuestros comentarios debajo, porque estoy todavía anonadado, bueno, pues como decía, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. Chau.